¿Eres vendedor nuevo dentro de Amazon y Amazon te está cobrando los $39.99 al mes y no sabes cómo solucionar eso? Bueno, este video es para ti. Hoy te vamos a ayudar a cómo solucionar ese problema. Así es, este es un error que muchos de los emprendedores nuevos que apenas inician dentro de la plataforma cometen. Por ese motivo, en este video hoy te enseñaré el proceso para que tú puedas remover ese pago de tu cuenta y de esta manera empezar a vender en Amazon y aprender de la plataforma sin compromisos y tranquilamente. Soy Rafael Estrada y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas a él, que le des click a la campanita de notificaciones. De esta manera podrás ver una siguiente serie de videos que hemos preparado para ti con muchos procedimientos dentro de Amazon para que te vuelvas un pro vendiendo dentro de Amazon. Bueno, emprendedores, bienvenidos a mi pantalla. Bueno, aquí es donde vamos a aprender ese procedimiento y cómo remover esos cargos o esa suscripción de Amazon de $39.99 al mes que muchos emprendedores cometen el error de agregar ese servicio cuando apenas se están registrando dentro de la cuenta y se ven con la sorpresa que Amazon les empieza a cobrar eso mensual, 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 sin ni siquiera vender un producto. De eso se trata este video y espero les sirva y les ayude. Y vamos a platicar de algunos de los temas con respecto a este proceso para que ustedes conozcan todo lo que se necesita saber. Bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Ingresamos a nuestra cuenta dentro de Amazon y entramos a la plataforma de Amazon Sales Central. Esta va a ser un video didáctico para que ustedes aprendan. Esta cuenta la tengo dentro de Amazon, no estoy vendiendo dentro de ahí actualmente, pero aquí nosotros vamos a poder ver ese proceso. Primero, quiero que sepan y hacer una aclaración de que algunos de mis suscriptores me han preguntado de que les están cobrando no solo un servicio de una plataforma, sino dos o tres servicios. ¿Qué pasa? Amazon tiene diferentes plataformas en diferentes continentes. Está el continente americano, está el continente europeo, está el continente asiático, está el continente suramericano, parece. Y en cada uno de esos continentes, para nosotros poder vender ahí, nos tenemos que registrar. En este caso, muchos cuando hacen el registro, aplican automáticamente a registrarse en esas plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se registran automáticamente, ellos no se fijan y ponen la cuenta profesional para iniciar, tanto en el continente americano como cualquier otro continente. ¿Y qué pasa con eso? Cuando pasa el mes, Amazon empieza a cobrar esos $39.99 dólares que cobra por ese servicio. Y esto lo va a cobrar por cada una de las plataformas en las cuales estemos suscritos. En este caso, si estamos en el continente americano, van a ser $40.00 dólares. Si estamos en el continente europeo, $40.00 dólares. Si estamos en el continente asiático, otros $40.00 dólares. En este caso, una persona podría estar pagando hasta $120.00 dólares al mes sin ni siquiera haber vendido un producto. Pero ese es por un error que muchos cometemos al momento de crear nuestra cuenta y no fijarnos en que en el proceso de apertura de nuestra cuenta hay una opción donde dice cuenta individual. Y muchos no vemos eso. Simplemente ponemos una cuenta profesional porque creemos que no nos van a cobrar por eso. En el momento que ponemos eso y nos registramos, ya queda aplicado ese servicio y Amazon nos va a aplicar en el mes que viene. Y nos empiezan a cobrar eso. ¿Qué pasa? Muchos de los vendedores nuevos no saben cómo quitar estos cargos ni saben por qué les están cobrando este dinero. Entonces, por eso vengo hoy con este video para que ustedes sepan qué es lo que ha pasado, por qué pasó y cómo vamos a remover eso para que Amazon nos deje de cobrar esos $39.00 dólares al mes por algo que ni siquiera estamos utilizando. Y aclararles también que aunque quitemos ese servicio, nuestra cuenta no se va a ver afectada. Nosotros podemos seguir trabajando en Amazon. ¿Qué beneficios tiene tener una cuenta individual o una cuenta profesional? Bueno, la cuenta profesional nos da algunas herramientas adicionales como promocionales y otros servicios que nos pueden ayudar en el proceso de venta. Pero eso nos va a ayudar cuando nosotros ya estemos establecidos dentro de Amazon y ya tengamos nuestros productos y queramos hacer crecer nuestro negocio. Pero si nosotros apenas estamos empezando y apenas vamos a conocer la plataforma, no tiene sentido estar pagando $39.99 dólares al mes por algo que no vamos a utilizar. Y ni siquiera sabemos utilizarlo. Entonces, por ese motivo, hoy les voy a enseñar a cómo quitar ese proceso. También les voy a enseñar cómo identificar en qué plataformas ustedes están suscritos para que sepan dónde y cómo van a hacer este proceso para remover ese servicio de Amazon definitivamente. El remover este servicio no quiere decir que después lo podamos volver a reintegrar. Claro que lo podemos hacer. No hay ningún problema. Simplemente vamos a quitarlo ahorita. Otra cosa que nosotros podemos hacer también es ir a Amazon, buscar el correo de contacto de Amazon en Customer Service en ventas, en este caso servicio para el vendedor, y mandar un correo electrónico con tu ID y toda la información tuya y decir y explicar que por error tú aplicaste la cuenta profesional. Y se te están aplicando cargos y ni siquiera estás trabajando la cuenta actualmente, que estás en el proceso de tu marca, de la selección de producto y todo eso. En muchas de las ocasiones, Amazon reintegra ese dinero. No estoy diciendo que siempre, pero nada pierden con intentarlo. Si a ustedes ya les han cobrado dos o tres meses, pues inténtenlo. Puede que sea que Amazon regrese ese dinero y ustedes sigan trabajando. Yo sé que para muchos es difícil estar pagando esa cantidad y por eso hay que fijarnos en lo que hacemos. Bueno, ahora vamos a primero a ver en qué plataformas estamos suscritos y si estamos suscritos. En mi caso, yo estoy suscrito nada más al continente americano, pero aquí les voy a mostrar dónde vamos a poder ver si estamos suscritos en otros continentes. ¿Cómo ingresamos aquí? Vamos a Amazon, ponemos nuestras credenciales e ingresamos a la plataforma. En esta parte superior de la pantalla donde estoy marcando este recuadro, hay una opción donde aparece nuestro IT de vendedor. Aquí nos dice en qué plataforma nosotros estamos trabajando actualmente. En este caso, yo estoy trabajando en la plataforma del continente americano. El continente americano tiene incluido tres países, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, el cargo de los $39.99 incluye para los tres países. Entonces, ese es el continente, ese cargo es para el continente. Si fuera para el continente europeo, el continente europeo tiene como 14 países y el cargo es para todos los países. Quiero que quede claro eso. En este caso, yo estoy ubicado en mi plataforma en Estados Unidos. Yo puedo cambiar de Estados Unidos a México, ya me va a aparecer en pesos la información. Yo puedo cambiar de Estado de México a Canadá, me va a aparecer en dólares canalienses. Regreso a Estados Unidos y ya sé. Si yo tuviera el continente americano, en esta sección de aquí abajo me aparecerían más. Me aparecería el continente americano o continente asiático. Si yo doy click aquí en ver todos, me va a mandar a esta sección donde me aparecería también aquí. En qué continente estoy. Aparecería el europeo o aparecerían los países, los asiáticos, los países de Asia. En este caso me pide seleccionar en la cuenta que yo estoy trabajando, selecciono Estados Unidos y me voy a Estados Unidos donde estaba anteriormente. Esto es para que ustedes sepan en qué plataforma estoy trabajando. Ya sabemos si podemos identificar en qué plataforma estamos trabajando. En este caso nos aparecería aquí o podemos ir a ver todos e ingresar a la plataforma o el continente que estamos aquí. Eso es para que sepamos dónde estamos. Ahora, ¿cómo vamos a remover los servicios o cómo vamos a saber qué servicios estamos pagando dentro de Amazon? Bueno, vamos a ir a la parte superior derecha de nuestra pantalla. En la opción de información de cuenta. Ojo, ojo. En la parte superior de nuestra pantalla. Aquí nosotros podemos ver donde dice cuentas internacionales. Si nosotros le damos click aquí, nos va a aparecer las cuentas internacionales que tenemos. En este caso yo solo tengo una cuenta. Es la del continente americano. Si yo tuviera la europeo, me aparecería aquí. En un recuadro, si tuviera el asiático, me aparecería aquí. En el caso que nosotros quisiéramos fusionar otra cuenta, una cuenta europea, podríamos simplemente fusionar la cuenta y agregaríamos la cuenta europea o asiática y ya aparecería aquí. Esto es para que sepamos qué cuenta nosotros tenemos. Regresamos a la opción de la parte superior de nuestra derecha en este icono. Vamos a dar click aquí y se abre nuevamente el menú. Aquí vamos a ir a la opción de información de cuenta. Damos click en la opción de información de cuenta y se nos despliega este otro menú donde está todas las funciones dentro de Amazon y la configuración. Ya dentro de mi canal hay otros videos donde hablo de cada una de estas opciones para que ustedes lo puedan ver si gustan. Aquí vamos a buscar este tercer bloque. Sería este bloque 1, 2 y este. Aquí dice servicios que utilizo. Aquí me dice vender en Amazon, servicio profesional individual, logística de Amazon registrado, customer service de Amazon, listo para registrarse, productos patrocinados, listo para registrarla. Quiero gestionar mis servicios dentro de Amazon. Vamos a darle a gestionar. Aquí me va a aparecer los servicios que yo estoy utilizando dentro de Amazon y que están activos y registrados. En este caso dice vender en Amazon registrado, productos patrocinados, registrados, logística de Amazon registrado. Amazon Pay no estoy registrado, customer service by Amazon no estoy registrado. Aquí en esta opción donde dice vender a Amazon es la parte donde nosotros vamos a modificar nuestros servicios. Si nosotros vemos aquí, le damos click, nos aparece que yo tengo la cuenta americana. Dentro de este formato dice que yo tengo dos países en un formato individual y un país dentro de un formato profesional. Amazon no me cobra a mí los $39.99 aunque tenga Amazon México en un formato profesional porque yo no lo estoy utilizando. Y ya por default Amazon lo dejó así y ya está así. Es un formato que lo tiene. Pero en el caso yo tuviera todo profesional, mi cuenta parecería así. A muchos de ustedes les va a parecer la cuenta así. En este caso yo estoy en el continente americano, pero podría ser. De que yo estoy en vez de estar en el continente americano, este puede ser el continente europeo. Acá abajo puede estar el continente europeo y más abajo el continente asiático. Pero podría ser que todas las cuentas estén en profesional, porque nosotros así las agregamos. Así pusimos y así aceptamos y así Amazon nos agregó y por eso nos están cobrando los $39.99 dólares al mes en cada una de las plataformas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros tuviéramos los tres continentes o dos continentes, nos va a aparecer marcada como profesional. Nosotros vamos a cambiarnos al formato individual. Cuando nos cambiamos el formato individual, esto se va a poner verde. A mí no me sale porque yo ya estaba en el formato individual. Esto se va a poner verde y vamos a darle a aplicar a los cambios. En ese momento, Amazon va a aplicar los cambios en cada una de las plataformas y va a dejar de cobrarnos a nosotros los $39.99 dólares por cada plataforma o continente en el cual estemos registrados. En mi caso, solo estoy registrado en uno, pero si tuviera dos o tres, Amazon en ese momentito va para los cobros. Es probable que el mes que esté en curso te lo cobre, pero el siguiente mes y lo que siga ya no te lo va a cubrir. Ahora, no tienen por qué preocuparse por el simple hecho de haber quitado el formato profesional. Esto es el formato profesional dentro de Amazon es porque nos permite utilizar más herramientas de publicidad, promocionales y muchas cosas más. Pero esto lo utilizamos ya cuando realmente estamos adentrados dentro de Amazon vendiendo y poniendo nuestra marca y ya conocemos. Entonces ahí podríamos nosotros nuevamente regresar a este formato de profesional y lo aplicamos y en el momento que le damos a aplicar a profesional, Amazon nos va a empezar a cobrar. Pero en este caso, nosotros queremos quitarnos este pago. Le vamos a dar a la opción aplicar cambios y ya se van a quitar esos pagos. No importa si usted está en el continente americano, no importa si usted está en el continente asiático. Aquí le van a aparecer a usted todos los continentes. Lo único que usted tiene que hacer es desmarcar la casilla de profesional a individual y guardar los cambios. De esta manera nosotros nos quitaríamos esos cargos. Como lo repito, si ustedes quieren y quieren intentarlo, pueden enviar un correo a Amazon, a la sección de vendedores y decir que ustedes agregaron una cuenta profesional por error y que apenas están en el proceso de su marca, seleccionando productos y que se le han hecho unos cargos y no se están utilizando. En la mayoría de los casos, Amazon nos integra ese dinero. Pero si no fuera así, pues nada perdemos con inventarlo. Bueno, mi gente, espero que esto les haya ayudado y les sirva. Y hay que fijarnos siempre cuando estamos llenando una cuenta de cualquier servicio, porque hay veces, hay letritas ahí escondidas que nos ponen trampas para podernos meter en esto. Y la intención mía es que ustedes no gasten. Y como les digo, el remover esto no les va a afectar en su cuenta. Ustedes van a poder seguir entrevistando a Amazon y trabajando dentro de la plataforma. Así es que, suerte y nos vemos hasta la próxima. Un último paso y muy importante que debes de hacer es suscribirte a nuestro canal. Acá abajo le puedes dar click y suscribirte. También no olvides darle click a la campanita de notificaciones para mantenerte más informado. Será un honor para nosotros tenerte en nuestra comunidad. También no olvides ver estos últimos dos videos aquí que te ayudarán en tu emprendimiento. Y recuerda que emprender es vivir. Vive la vida al máximo. Hasta la próxima.